Al no llegar a la pelota el jugador brasileño, a ver... Amato, Amato, la busca para acá Gaby, sigue Amato, 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 lo podía Diego, alcanza la rápida Sergio, dale, alcanza la rápida Alcanza la rápida, mira, ahí está Diego, toma Bien Händler, aquí estamos con Argentina, aquí está libre para Argentina, señores, hay penal para la Argentina Hay penal para la Argentina Bueno, ¿qué le reclaman los brasileños? No podrás de allá, claro, Gallito, claro Ahora te digo, la interpretación es muy clara, ¿el arquero argentino para qué la va a tirar? ¿Para perder tiempo? No El arquero argentino quiso salir jugando, acá a Brasil le conviene perder tiempo Es una realidad, no es alocada la interpretación del árbitro, ¿eh? Me parece muy justo lo que interpreta No, no, bien, bien Más tránselo Brasil está ganando, ¿qué quiso Brasil? Tirar la pelota afuera, que se demora el reingreso Ganar ese tiempo para el jugador que tiene, de menos, que ahora puede reingresar Ahí está Y la Argentina gana un penal vital, ¿eh? Vital el penal que gana la Argentina, le va a pegar Maradona Completito Brasil, está en la cancha Torres Le va a pegar Maradona El arquero, Cécarlos y Maradona Le va a pegar el Diego Quedan tres pollos, te la regalo Vibrante final tenemos en el Luna Le va a pegar Maradona Vibrante final en el Luna Le va a pegar Diego, 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 le pegó Diego ¡Gol! 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 ¡Argentino Diego Armando Maradona! A uno está la Argentina del empate Parecía partido terminado y sin embargo, a tres minutos del final quedamos ya, fuera penal Atención de pie, de pie, de pie el público ahora sobre el final del partido De pie, levanta Bancuso A buscar la pelota, se viene Gamboa, se va a jugar la vida argentina, para acá la tiene Chalminia A todo nada, ¿eh? Qué final tenemos, sí señores, a todo nada como marca Gendler Lo seguimos en la pantalla de Canal 13 Vibrante final del partido La busca para Chalturu Flores La sacaba como podía Baiano Cubre para acá Gamboa La pelota de Ruiz Se le escapa al arquero Ruiz que levanta ahora Para buscar la pelota va Diego La buscaba de cabeza Ávila Le quedó para el Turu No puede Flores El Carriento atraviesa ahora del fondo es Brasil Acá la tiene Gamboa Vamos a Argentina Hay tiempo todavía La meten ahora para que vaya el Turu Por acá tiene Maradona Maradona le hacía contra el área La pelota va a ser del arquero Del arquero, sé Carlos Pollo, a los cinco minutos dijiste El final va a ser tremendo Otra vez tenés razón Y el final es dramático Si no miren Luna ¿Cómo están las tribunas? De pie está la gente Está lesionado Baiano se va Altaire entra en Brasil Mancuso Falta contra Mancuso Tiro libre para la Argentina Tiro libre para la Argentina Atención que hay tiro libre para la Argentina Como los boxeadores Jugamos con el reloj Tiempo de descuento Minuto y medio Se puede Siempre se puede No te muevas de casa Seguen la pantalla de Canal 13 Le va a pegar a esa pelota Maradona Le va a pegar Diego Le pegó Maradona Pegó en el pelado Almeida La está dominando para acá ahora Valver Valver larga para que vaya Sobre el sector derecho a Hilton Se proyecta como Cafú La pierde con Mancuso La gana para Calabi Corta el fuego Brasil La va a meter Mancuso Mancuso para que se venga el duro Para acá está la Mato Y el arquero que la encuentra La pelota es de ese Carlos Va saliendo con la pelota Brasil La entrega a ese Carlos Vino para Ávila Final dramático Tenemos aquí en el luna La busca a Mato Le pega a Ávila La tiene el pelado Almeida Atraviza ahora para Mato Vamos a Argentina Domina para acá Mato Vamos a Argentina Deja atrás para Diego La busca para allá el pelado Almeida Tocó para Mancuso Se viene con la pelota Mancuso Mancuso para Guajalturu Falta contra Mancuso El árbitro cobra la infracción Tiro libre para la Argentina Tiro libre para la Argentina Se defiende Brasil Va la Argentina Una tarjeta más Tarjeta para quién En Brasil para Hilton Para Hilton el número 2 Estuvo pegando La verdad que Se fue adelante Está jugando un poco delantero Y ahí está Cambió de posición Y está muy duro Con los rivales argentinos En el barco de Brasil Reclaman la hora Entra Silas Se vino Silas Le va a pegar a Maradona Le va a pegar a Maradona Le va a pegar a Maradona Maradona para Gamboa No, ahora sí vino para el negro Que le va a hacer Gamboa Le pegó Gamboa Pegó Pegó cerca del travesario Va a buscar al pelado Almeida Para acá se viene Maradona 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 Falta contra Digo Falta contra Digo Falta contra Digo Tiro libre para la Argentina Sobre el final Sobre el dramático final del partido En este clásico que tenemos Entre Argentina-Brasil La Argentina con Diego Con un luna que está Como en sus mejores noches Define Y a la Argentina Ahí está la falta Que le cometen a Diego No siga la pelota Sígalo a Diego Señoras y señores Esto va a ser el infierno A favor o en contra Esto será Alegría absoluta O tristeza mayúscula Un gol de diferencia Matar o morir Aquí está Diego Maradona Libre Mancuso Libre Amato ¿Qué vas a hacer Diego? Para Amato Le quedó muy atrás Se viene Gamboa Pelota para Brasil Se viene ¿Cuántos minutos más? Cuatro minutos más Cuatro minutos más Se enojan los brasileños Se enojan los brasileños Se enojó Viola ¿Cómo sumaste cuatro? Y se le enoja a Baiano Que mide dos metros Al lado mío Me quiere matar Va a salir con la pelota Brasil Cuatro más le quedan Al partido señores Está ganando Está ganando Brasil Gallito tiene el título ya ¿no? No ¿Qué voy a tener el título? Estoy sabés cómo Con los cambios El partido es dramático Sobre el final Cuatro minutos más Le quedan a Argentina Va a meter por acá Mancuso El que va saliendo Con la pelota es Mancuso Metía a Jalminia Le quedó ahora para Valver Atención con el final del partido ¿Dónde están las pelotas? Ahora Mancuso y Jalminia Feo se miran Mancuso y Jalminia Vuelve el balón Aquí la tiene Ruiz Va saliendo con la pelota Gamboa Domina Gamboa Gamboa El pelado La quiere sacar Brasil La quiere pinchar Brasil La mato Turu Se viene con la pelota Mancuso Le va a pegar Mancuso Sigue Mancuso Sigue Mancuso Para acá está Gamboa Bar Negro Bar Negro Bar Negro Bar Negro Esta pudo haber sido La pelota va a ser de Brasil Sigue de pie el Luna Park Todavía hay tiempo Los cuatro minutos Salieron de la galera Está bien Sigue la historia Últimos tres minutos No se mueva señores De su pantalla A la pantalla de Canal 13 Va a salir con la pelota Brasil Camina el arquero C. Carlos A la cancha de vuelta Están como locos En el banco brasileño Se viene Baiano Va a salir con la pelota C. Carlos Trata de frenar Lo que se puede Del juego Brasil Se fue Ávila Mancuso Intentaba por acá ahora Con la pelota Amato Amato para que vaya El Turu Flores Garro el Turu Flores El Turu Vigo en la pared A buscarla Se viene Baiano Para meter Valgabi Amato Mete Amato Mete Amato Mete Baiano Mete Amato Mete por acá Gaby La busca el perado Almeida Ahí va el perado Almeida Se juega en la vida En esta pelota señores Creo que puede ser La pelota del partido Mete Maradona Le va a quedar para el Turu La revienta a Paulo Silas Va a buscarla por allá ahora El jugador argentino Se la tira Mancuso El Luna paro de pie Gritando para la Argentina Que busca desesperado El empate para acá Celina Amato De cabeza va Ya no la tira Contra la cabina Otra vez el balón Se pierde La pide Maradona Vamos rápido 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 Que vuelva rápido La pelota por favor Rápido Diego Va a sacar ya Maradona Vuelven los balones Saca Maradona La está buscando El Turu Flores No puede el Turu La revienta otra vez Ahora le clapa Para Gamboa Pega el Turu Flores Se viene la Argentina Presionando Otra vez se pierde la pelota Rápido pide Otra vez se da la ingresa Pero Yalminia Lo cruzó muy mal A Gamboa Yalminia Está como loco Gamboa Yalminia También Atención Que se viene la Argentina Va a sacar Maradona La va a jugar Diego Es el final De este partido dramático Está ganando Brasil Pero busca desesperado La Argentina El empate De frente lo tiene Gamboa Cerca del área Está el Turu Flores También está Amato La mete en contra Brasil La revienta Yalminia Se defiende Brasil La pelota De Ruiz El arquero argentino Cuanto le falta Este encuentro Se viene el pelado Almeida Ahí le ha estado mirando Almeida Para que se venga El Turu Flores Gire Turu Ahí va Flores No puede Mancuso La buscaba el pelado Y Brasil de contra De contra Brasil De contra Brasil De contra Brasil No puede ni girar el partido Se quedó con la pelota Ruiz Vamos Argentina Saque Ruiz No lo deja Salminia Ahí la saca Ruiz Para que se viene Amato Para que se venga Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Tiro libre Último minuto Tiro libre para la Argentina Cielo o infierno No hay lugar para nadie más Ahora Argentina Ahora nunca Ahora nunca Diego Ahora nunca Luna Ahora nunca señores Hagan fuerza todos De sus casas El unapar está que arde Diego Maradona Diego Maradona Descuidado el palo izquierdo Del arquero Ahí a punto Maradona Abriste Gamboa Por la derecha Tiene que jugar A la Argentina Gamboa La sacó Yalminia Le piden que la tiró A prepósito Le piden el rechazo Del jugador brasileño Va a buscar la pelota A la Argentina Va a jugar A la Argentina Señores Argentina Hasta uno del empate La toca Mancuso Se viene con la pelota Al pelado Almeida Queda para Maradona 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 Otra vez ahora Va saliendo Yalminia Va a presionar por acá Mato La busca Mato Traba Mato Gana Mato El árbitro cobra infracción Se enoja al árbitro Mastránchelo Con el banco brasileño Atención con Mastránchelo Sí, porque Pablo Núñez Le golpeó el vidrio Y se enojan todos Enojado está Mastránchelo Con un hombre brasileño Sí, con todo el banco En realidad Está con Carlos Qué final tenemos, señores Qué final tenemos, señores Aquí con el showball En el Luna Enojado Está Mastránchelo Con Núñez Que le gritaba De todo afuera Pide tranquilidad Mirá que a William Bull Le decían cosas, pero mantenía la calma Señoras y señores Va a finalizar el partido Atención Atención Está ganando el partido Está ganando el partido Brasil A buscar la pelota ahora Y va saliendo con el balón El seleccionado brasileño Aquí está dominando la pelota El arquero C. Carlos Va saliendo con la pelota C. Carlos Va dominando la pelota ahora La está buscando Mancuso entregó para el pelado Vamos Almeida Almeida Afuera Es corner No, ¿no? Le pegó derecho afuera Señores Va a ganar Brasil Va a salir con la pelota El seleccionado brasileño Va a sacar Cuando vemos Al conjunto brasileño Con la pelota Va presionando por acá ahora Gamboa Presiona Gamboa Intracción Tiro libre para la Argentina Tiro libre para la Argentina Bueno, hay que tirar al área No queda más tiempo Esto se acaba en cualquier momento Le va a pegar a la pelota Gamboa Gamboa para que vaya Maradona La busca por acá el Diego La busca por Maradona Aberturo Intenta Yalminia Marca Gamboa Gana Gamboa Ahora se viene la Argentina Ahora se viene la Argentina Para acá la tiene el pelado Almeida Almeida A buscar la pelota Va el pelado Almeida Lo marcan Almeida Busca la infracción el pelado Otra vez ahora Almeida Le va a quedar para Mancuso Abierto está Diego Sigue Mancuso Domina para acá Mancuso Va Mancuso De atrás vuelve Y la recupera Yalminia Se viene Sila Libre está Yalminia Vuelve Mancuso Ahí la está dominando la Argentina El que va saliendo con la pelota Ruiz Lo está buscando Maradona Arriba se venía Diego El que sale es el arquero Ahora se Carlos Va dominando la pelota El arquero de Brasil Va a salirse Carlos Metía a secarlo Se venía Gamboa Ahí la está dominando Mancuso Se viene con la pelota Mancuso La está dominando la Argentina Este es el pelado Almeida Silas 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 El que va dominando Mancuso Acá la tira Ruiz Va saliendo con la pelota la Argentina No podía Maradona Iba Mato La busca Diego Maradona Intentado Maradona Y va saliendo con la pelota ahora Brasil La deja Torre Adominando el balón Aldair Los brasileños están haciéndole señal Árbitro Mastrán El que va dominando la pelota es el arquero De Brasil Mira su reloj El señor Mastrán Sacó Secarlo La está buscando El Dalminia Presiona Mancuso En fracción de Mancuso Tiro libre para Brasil Tiro libre para Brasil Bueno, tuvo tiempo extra Lo pudo haber empatado Argentina No aprovechó el momento Esto me parece que Termina con el marcador inamovible Igual me imagino Si hubiesen empatado Lo que hubiese pasado Con los brasileños Hay tiro libre para Brasil Va a jugar Chalminia Habla con el árbitro del partido Habla con Mastrán Va a jugar Chalminia Señores La pelota de Brasil Chalminia para jugar Está ganando Brasil Atrás viene el disparo Palo Almeida Chalminia Ruiz Chalminia Va saliendo con la pelota al pelado La mete para que vaya el turu Acá la tiene el turu ¡Gol! 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 Argentino Lo empató el Turu Flores Ahora, ahora, ahora Argentina y Brasil Están iguales Bueno, este es el premio Al esfuerzo A buscarlo Más allá del tiempo Había falta sobre el turu No se tira Aprovecha para pegarle Con la punta del botín Y por eso Argentina puede empatar Son 8 minutos pasado El tiempo reglamentario Es mucho tiempo Y por eso El enojo de los brasileños Que inclusive amagaron Con retirar Se quieren retirar Los jugadores de Brasil Y reclaman Yo creo que 2 minutos Se pasó Los 4 adicionados Tenían que ver con las faltas Con el tiempo muerto Ahí están las discusiones Ahí está el enojo El partido está igualado Sinceramente no pensé Que lo podían igualar Porque Argentina Ahí no encontraba respuesta El partido está empatado Ahí está hablando El negro Gamboa La gente de pie Aquí en el Luna Un clima tremendo El mejor final Para esta noche de verano Para un viernes inolvidable Para una Argentina Que hizo bien las cosas Y pudo empatar Si juega bien Indudablemente Le puede ganar A este equipo brasileño Enloquecido está Silas Le habla Mancuso Ahí tiro libre En realidad Va a sacar del medio Brasil Igualado está el partido Quiero mandarle Gallito ¿Podés ir a custodiar Al árbitro Cuando pita el final? No, no, no Yo no custodio a nadie Te digo Diego habla con Silas Algo pasa Con Mastráncelo No, es que va a terminar El partido Y lo van a querer A cobotar Pero bueno Esto es un show Claro Debe entenderse como tal Señoras y señores Argentina y Brasil Igualaron 7 a 7 Argentina y Brasil 7 a 7 Ahí están reunidos Los jugadores Sobre el círculo central Tiene que haber un ganador Se vienen los penales Más emoción El saludo Entre los hombres Argentinos Y brasileños Podrían dividir honores Y terminar así ¿No? Empató la Argentina Con Brasil La imagen de Diego Armando Maradona El grito de Diego La gente argentina De pie Aquí en el Luna A ver Diego